hola hola mis preciosas mis preciosos el día de hoy traigo un tip súper recomendado para todos nosotros yo sé que a veces es de utilidad que a veces decimos chin como le hago no sé qué hacer para el blanqueamiento de los dientes acompáñenme yo soy la chiquis y vamos a ver este increíble vídeo para ver que lo que necesitamos cómo se hace así que déjense miren para esto vamos a necesitar solamente agua oxigenada agua natural bicarbonato y una pasta blanqueadora cualquier pasta que se tenga ahí pero que se han quedado pues excelente para eso un recipiente y una cuchara vamos a ver la diferencia entre una cuchara sopera y una cuchara normal en este caso vamos a usar la cafetera y la prever usted en este momento y recuerden que es no es recomendado para personas con la encía sensible o con caries aguas ahí ojo si tú tienes la cara y padeces de la de la atención sensible que te sangra entonces no te lo recomiendo advertido estás y déjeme también platicar que existen diferentes pues alimentos que nos pueden manchar nuestros dientes ya sea como tomar mucho té muchas sodas incluso el cigarro o tal vez con el paso de los tiempos nuestros dientes nos van perdiendo su esmalte original así que para esto acompáñenme y vamos a hacer el remedio y mire mi recipiente que ya está listo yo voy a empezar yo voy a empezar por agregar lo que es el bicarbonato vamos a para esto agregar una cucharita ahí está mi cucharita y se ve perfectamente yo la voy a agregar aquí en mi recipiente procedemos a agregar lo que es nuestra pasta de dientes vamos a agregar también una pesquita aquí mismo está con eso suficiente y agregamos nuestra pasta de dientes ahora vamos a proceder a agregar nuestra agua oxigenada y para esto vamos a agregar sólo una cucharadita y vamos a agregar nuestra agua natural aquí en un vasito también lo tenemos y agregamos otra cucharadita y ahí lo tenemos listo vamos a mezclar perfectamente bien hasta crear como una pequeña capita una pequeña este masita ahí vamos a ver cuando ya esté listo pues es muy notorio lo revolvemos perfectamente bien ahí ya la tenemos lista estuvimos mezclando perfectamente bien hasta obtener la consistencia deseada y recuerden que no es recomendable hacerlo muchas veces a la semana yo se les recomiendo sólo una vez por semana hasta que lleguen a los resultados deseados pero tampoco vayan a abusar de esto ok así que ahora vamos a proceder a cepillarnos nuestros dientes por dos minutos así que acompañen vamos a poner nuestro tiempo ahí le ponemos dos minutos y vamos ahora con nuestro cepillo de dientes a cepillarlos como si fuera nuestro nuestra pasta normal de arriba para abajo de abajo para arriba así todo haciendo movimientos circulares en todos nuestros días asegúrense de tallar las áreas donde esté más amarillo y donde quieran blanquear más al terminar con el tiempo indicado en huawei vuelve a lavar tus dientes como comúnmente lo haces yo les recomiendo usar una pasta blanqueadora para ver mejores resultados ahí está ya procedimos a hacer este tip y cuando termine de hacer este lavado bucal ahora van a proceder a lavar sus dientes normalmente con su pasta con su cepillo de dientes yo les recomiendo que cambien de cepillo de dientes y uno lo tengan exclusivamente para cuando van a hacer este tip así que también les voy a recomendar ya por último no tomar una vez que le hagamos el tratamiento no tomar cosas como sodas tés o chiles ácidos cosas que nos puedan manchar nuestros dientes hay por supuesto no tomar cosas que traigan ningún colorante de agua guasa y ojo porque tus dientes se pueden manchar y también les voy a pasar un super tip para eliminar el mal aliento de la boca para esto nada más vamos a necesitar un vaso con agua y lo vamos a invertir una cucharada de bicarbonato y hay que se mezcle bien y vamos a hacer buches por cinco minutos antes de irnos a dormir y con esto vas a eliminar el mal aliento de tu boca y eso es todo lo que les tenía preparados para el día de hoy yo me despido soy la chiquis y síguenos en nuestras redes sociales para más contenidos como éste y nos vemos en la próxima